En la ruptura entre la exdeportista y Cristian Gálvez, ambas partes se encuentran en dos puntos muy distintos. Casi en las antípodas. Si bien Cristian Gálvez ha rehecho su vida rápidamente, iniciando una nueva relación con Patricia Pardo, Almudena no está atravesando su mejor momento. Inmersa en sus proyectos de teatro, su confidente fue Melanie Olivares, a la que reveló, en una conversación, su versión de la ruptura. La charla fue captada por las cámaras de Socialité y la descifraron para saber con exactitud qué se dijeron. El encuentro tuvo lugar en el bar Rocafría donde suelen ir después de una historia de amor, su función en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Paloma Ramón, experta en comunicación no verbal, analizó en Socialité el escenario dentro del establecimiento, tiene una carga emocional tan intensa que sólo necesita descargarlo sobre otra persona, aunque esta persona no hable. Por un lado, Melanie, quien recibe la información, está perpleja de las cosas que Almudena está diciendo. Puede venir porque le está hablando de Cristian y ella no conoce la faceta de él, o hay una incongruencia entre dos versiones y le crea duda. La conversación entre Almudena Cid y Melanie Olivares Almudena Cid, yo no sabía nada. Le decía estate tranquilo, ten un poco de paciencia, date un año, yo lo he ido acumulando ahí, ahí, ahí. No estaba siendo fácil, está muy unida a él, Melanie Olivares, tú tranquila, ya veremos por dónde va todo. Almudena Cid, lo dejamos. Y yo me quedé como, nos habíamos dado un espacio y me dices esto. O sea, un ramo de flores, haciendo alusión a los detalles que se seguían haciendo, poco antes de separarse, Melanie Olivares, pero, pero, pero. O sea, es para flipar, son rosas, florecerán. Cabe recordar que el presentador subió una foto a sus redes sociales de un ramo de flores que había regalado a Patricia Pardo y del que él mismo hizo alusión en su declaración de amor en su programa de Cadena 100, vamos a formar el rosal más bonito de Galicia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.